este contenido no intenta asegurar que ningún método de cálculos de lotería es 100% efectivo sólo son fórmulas de probabilidades los numerólogos damos seguimiento a esas fórmulas y le entregamos los resultados a ustedes pero nadie puede dar por hecho que sus números son 100% seguros qué tal amigos bienvenidos a una nueva entrega hoy vamos a ver un análisis de cómo calcular los números vip los números vip son tres números que publicamos en nuestra aplicación martes y jueves nos guiamos por un sistema de cálculos que nos permite llevarte mejores resultados aquí y al igual que muchos numerólogos utilizan este método para sus probabilidades pero hoy aquí vamos a revelarte cómo hacerlo para que usted también aprenda vamos a pasar a la pizarra para irte explicando paso por paso bien el ejemplo que vamos a ver ahora continuación corresponde a la fecha 3 de marzo del 2021 para calcular los números vip tenemos que tener un número base elegimos dos sorteos para mejores resultados en esta ocasión los cálculos que vamos a ver es para la lotería nacional y la lotería new york como vamos a sacar los cálculos para estos dos sorteos buscamos los resultados del día anterior de la misma lotería nacional y new york día y noche aquí tengo los resultados del día 2 de marzo para ver cuál será el número base para jugar los resultados el día 3 de marzo de aquí vamos a ver cuál es el número base para eso tengo aquí estos círculos con números del 0 hasta el 9 en esta rayita de aquí voy a ir colocando cuántas veces salió en combinación cada uno de estos números esto lo hago así no tiene que hacerlo esto para que ustedes puedan entender mejor pero lo importante es saber cuál es el número que más repitió bien vamos a empezar a contar empezando por el número 0 ahí vemos que en el sorteo de la lotería nacional día no hubo acierto con el número 0 en el sorteo de la noche tampoco lotería new york no hubo acierto con el número 0 y tampoco en la noche hubo acierto con el número 0 eso significa que el número 0 tiene 0 aciertos bien vamos a ver el número 1 en la lotería nacional gana más un acierto en la lotería nacional noche 0 acierto en la lotería new york día un acierto con el número 1 y en la lotería new york noche un acierto con el número 1 para un total de 3 aciertos con el número 2 en la lotería nacional gana más un acierto en la lotería nacional noche 0 aciertos en la lotería new york un acierto new york día y en la lotería new york noche 0 acierto para un total de 2 aciertos con el número 2 con el número 3 nacional día 0 acierto nacional noche 0 acierto new york día 0 acierto new york noche 0 aciertos con el número 3 no hubo acierto con este número con el número 4 nacional gana más 0 acierto nacional acierto nacional noche 0 acierto con el número 4 Nue york día sé un acierto con el número 4 y new york noche 0 acierto con el número 4 para un total de 2 aciertos con el número 4 veamos con el número 5 en la lotería nacional gana más 0 aciertos con el número 5 lotería nacional noche 1 2 aciertos con el número 5 en la lotería new york día 0 acierto y en la lotería new york noche 0 acierto para un total de 2 aciertos con el número 5 con el número 6 nacional gana más 2 aciertos nacional noche un acierto lotería new york día un acierto con el número 6 y en la lotería new york noche 2 aciertos con el número 6 para un total de 6 aciertos con este número con el número 7 nacional gana más un acierto nacional noche 0 acierto lotería new york un acierto con el número 7 y lotería new york noche un acierto con el número 7 para un total de 3 aciertos con este número con el número 8 nacional gana más 0 aciertos lotería nacional noche un acierto con el número 8 lotería new york día un acierto con el número 8 y lotería new york noche un acierto con el número 8 para un total de 3 aciertos con este número y por último con el número 9 nacional gana más 0 acierto nacional noche un acierto con el número 9 lotería new york día 0 acierto con el número 9 y lotería new york noche 0 acierto con el número 9 para un total de un acierto con este número bien como podemos ver el número 6 fue el número que más repitió en los sorteos del día anterior así de esa manera podemos ver que este número será nuestro número base para continuar con nuestros cálculos bien vamos a borrar aquí para pasar al siguiente paso vamos a colocar aquí nuestro número base es el número 6 lo siguiente que hacemos es ir a los resultados del año anterior de la misma fecha que vamos a hacer la jugada aquí tengo los dos resultados del sorteo nacional y los dos resultados del sorteo new york de la fecha 3 de marzo del 2020 con un año anterior y ahí vamos a simplificar el número que sale en mayor en la lotería nacional noche y también el número que sale en mayor en el sorteo de new york noche y ahora vamos a simplificar el número en mayor de la lotería nacional noche que en esta ocasión fue el número 96 lo simplificamos 9 más 6 es igual a 15 seguimos simplificando 1 más 5 es igual a 6 lo colocamos aquí al lado de nuestro número base y aquí tenemos nuestro primer resultado ahora vamos a ver cuál es nuestro segundo resultado también colocamos el número base aquí para el segundo resultado que es el 6 y simplificamos el número en mayor de la lotería new york noche vamos a borrar aquí bien y ahora vamos a simplificar el número en mayor de la lotería new york noche en esta ocasión ahí podemos ver que fue el número 32 simplificado sería 3 más 2 es igual a 5 y aquí tenemos nuestro segundo resultado y ahí están los dos números de los cálculos vamos a borrar aquí con el número base y los números simplificados de las loterías nacional y new york ahí ya tenemos los dos resultados que son los números VIP bien ahora para saber cuál es el número con mayor probabilidad que es una pregunta que siempre me hacen tenemos un truquito que les voy a enseñar ahora para eso vamos a usar el método correspondiente del día en curso lo dividimos con el número en mayor del sorteo de la lotería nacional gana más usamos el resultado del año anterior que fue el número 47 y lo dividimos con el método 1330 que aplica para los días miércoles y domingo a este resultado le sumamos la fecha simplificada tiene que ser la fecha exacta del día de la jugada vamos a ver cómo hacerlo vamos a usar el método 1330 ya que este día era día miércoles y en una calculadora dividimos 1330 entre 47 1330 entre 47 bien vamos a colocar el resultado aquí para sumar 28 puntos 29 78 72 34 y 04 25 2 más 8 es igual a 10 más 2 12 más 9 21 más 7 28 más 8 36 más 7 43 más 2 45 más 3 48 más 4 52 0 nulo más 4 56 más 2 58 y más 5 63 ahí tenemos el resultado que es el número 63 vamos ahora a sumar la fecha exacta del día de la jugada 3 de marzo del mes 3 del 2021 3 más 3 más 3 6 más 2 8 0 nulo 8 más 2 10 más 1 11 recuerden que debemos de simplificar la fecha la suma de la fecha para sumársela al resultado de dividir 1330 entre 47 1 más 1 es igual a 2 y el 2 se lo sumamos aquí arriba al número 63 bien bien ahí tenemos el resultado que también nos dio 65 a este cálculo se le llama método de confirmación sólo usamos el número que sale en mayor en la lotería nacional gana más con un año anterior pero la fecha exacta del día que queremos hacer los cálculos si el resultado es idéntico a los cálculos que ya hicimos esto quiere decir que este número es un número con mayor probabilidad si no es idéntico al número pues ya quedaría como número extra que es el número que figura en la aplicación que dice número extra bien y ahora vamos a ver cómo vamos a combinar los paletas con el número extra que aplicamos la regla del 0, 6 y 9 siempre que se manifiesten resultados con uno de estos números lo viramos vamos a tomar en cuenta que si vamos a ligar un palet con números gemelos la combinación sería más efectiva si invertimos el resultado los únicos números pareja que podemos virar son los números 66 y 99 pero en esta ocasión no se puede virar el 66 porque el segundo resultado no es un número par recuerden que un número par es aquel número que dividido en 2 da un resultado exacto como en este caso el segundo resultado es un número impar vamos a hacer las combinaciones de palet correctas vamos a borrar todo esto aquí y ahora vamos a ver cuáles son las combinaciones de palet exacto esto vale lo que colocamos en la aplicación aquí tenemos 65, 66, 66, 56, 95, 65 y 95, 56 las combinaciones de palet pueden ser más amplias eso es ya opción de cada quien aquí nos basamos en los análisis que hemos hecho a través del tiempo y tratamos de llevarte las combinaciones más exactas para que así usted juegue menos números y tenga más aciertos vamos a ver los resultados de ese día en la lotería nacional gana más, dos aciertos y el palet 65, 95 en la lotería New York 65 y 56 ahí no ligamos ese palet pero también es una combinación permitida como pueden ver los aciertos fueron en las loterías indicadas y en la última versión de la aplicación ya pueden ver la combinación de palet perfecto con los análisis que hacemos cada martes y jueves la descarga de nuestra aplicación es a través de este mismo canal los miembros pueden ir a la parte de comunidad y ahí descargarla y también a nuestro único whatsapp el número que están viendo ahí en pantalla esta es la presentación no manejamos otra y no estamos disponibles en play store así que ya saben para tener nuestro contacto directo con nuestro servicio estas son las opciones para descargar nuestra aplicación a través de nuestro canal de youtube y también a través de nuestro whatsapp atención para los miembros de nuestra comunidad privada atentos porque vamos a publicar un vídeo para aprender cómo calcular un solo número para una sola lotería aplica para loterías dominicanas, loterías de México, Costa Rica, Argentina, Honduras y para la lotería de Florida será un vídeo exclusivo para miembros del canal para unirte pulsa ahí el botoncito azul y sigue las instrucciones gracias por llegar hasta aquí recuerden tenemos más contenido interesante para todos ustedes para los miembros de la comunidad privada recuerden que vamos a estar subiendo un vídeo de cómo calcular un solo número para una sola lotería será hasta la próxima que nos estaremos viendo por aquí cuídense mucho y recuerden que muchos dan números aquí te damos los trucos